bienvenidos hermanos al momento de paz en radio paz hoy es lunes 14 de marzo del año 2022 y el evangelio de hoy es de lucas capítulo 6 versículos del 36 al 38 sean compasivos como es compasivo el padre de ustedes no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados ven y se les dará se les echará en su delantal una medida colmada apretar y rebosante porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes palabras muy claras y directas y comprensibles para todos en este evangelio nuestro padre nos propone y nos llama a la misericordia a impulsarla en nuestras vidas a no juzgar y es más nos dice que de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás de la misma manera nosotros seremos juzgados hermanos esta es una invitación a mirarnos interiormente analizarnos y ver nuestras miserias lo que realmente somos y que muchas veces nadie sabe sólo dios verdad y nosotros sin embargo dios no se cansa de darnos oportunidades él no nos señala y no nos juzga duramente él nos llama nos perdona y nos da su amor de la misma manera nos pide que hagamos con nuestros semejantes sabiendo las miserias del otro darle la oportunidad al cambio y no juzgarlos a veces hermanos señalamos criticamos sólo porque el otro no peca de la misma manera que nosotros nos llenamos de soberbia y juzgamos sin darnos cuenta que hacemos un gran daño a la otra persona y también nos hacemos daño nosotros el mundo sería un lugar muy diferente si nosotros hermanos fuéramos misericordiosos y no condenadores hermanos pidamos a nuestro señor que nos dé un corazón como el suyo bueno misericordioso y nos ayude a ser comprensivos y no juzgar les propongo algo que cada día de esta cuaresma cada 24 horas nos evaluemos hagamos un examen y revisemos cuántas veces de ese día hemos criticado y juzgado a los demás y pidamos en oración perdón por ello creo que es un ejercicio que nos ayudará a estar alertas en nuestro proceder y nos hará más comprensivos y misericordiosos oremos hermanos ayúdanos señor a ser misericordiosos y a no juzgar ni despreciar a nadie abre nuestros corazones al amor y al perdón amén bendecida cuaresma para todos hermanos de radio paz